A continuación vamos a ver la derivación externa. Es decir, ya hemos visto cómo derivamos, pero hay una operación denominada derivación externa que es sumamente útil y práctica en la teoría, en el análisis tensorial. Entonces, vamos a ver con su definición y sus propiedades. Primero tenemos que un espacio U, un conjunto abierto en, vamos a ponerlo P sub N, voy a, de esta forma tengo un espacio afín N dimensional, real, ¿está claro? P sub N, entonces espacio afín N dimensional. Luego, aquí nosotros vamos a tener P, que pertenece, no es esta misma por si acaso, que pertenece a lambda sub K de U. Y esto es una forma diferencial, bueno, realmente siempre se me va el tema. Como estamos hablando, L sub K es una K forma diferencial, ¿está bien? Sobre, este conjunto U. Luego, tenemos de que X igual a X1, a Xn, es un sistema regular de coordenadas. Muy bien. Y en este sistema, ya que tenemos un sistema regular de coordenadas, puedo expresar este P en términos de estas coordenadas. Y este P va a ser igual a la sumatoria desde un I1, que es menor hasta un I sub K. Tenemos P sub I1, sub IK, de XI1, uña de XI sub K. Listo. Esta es la forma diferencial. Esto es previo, esto es algo que nosotros ya hemos visto. Ahora vamos a ver la definición. Se denomina. Un momentito. Sí. Voy a ponerlo así. Diferencial externo, ¿está bien? O también derivar externa. De la K forma P, de la K forma P, a la, y esto es importante, K más 1, forma diferencial, que lo vamos a denotar como DP. Definida por la siguiente igualdad. Es decir, si tengo una K forma, como resultado de esta derivada externa o este diferencial externo, nosotros vamos a tener una K más 1, forma. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. Este D de P, que es este diferencial externo de la K forma P, es igual a este D. Y aquí voy a escribir lo mismo, primero, para poder ver la relación que hay entre los elementos. P y 1 y K, de X y 1, cuña, cuña de X y K. Esto va a ser igual a lo siguiente. Mantengo la sumatoria. Mantengo la sumatoria. ¿Está bien? Y vamos a tener lo siguiente. El diferencial de P y 1 y K. Y aquí tenemos D, un momentito, multiplicado, producto cuña, por D, X y 1, cuña de X y K. Esto va a ser igual a lo siguiente. Teniendo en cuenta que el diferencial, la definición de diferencial, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a este diferencial, lo escribo de la siguiente forma, la derivada de este P y 1 hasta el I y K. Y esta derivada se toma con respecto a un X alfa, es decir, un índice distinto, por diferencial de X alfa, cuña, todo lo demás. Disculpen, jóvenes. Cuña, todo lo demás. Entonces, de esta forma se define el diferencial externo. Fíjense que no es nada del otro mundo. Lo único que estoy haciendo al momento de diferenciar es tomar la derivada de esta componente, la derivada, el diferencial de este elemento. Eso es lo único que estamos tomando acá. ¿Alguna pregunta? Es un parámetro distinto a los que hay en las coordenadas. Puede ser uno de ellos como puede ser no. O sea, a manera de ejemplo, sea la cero forma F. Esta F es una cero forma que simplemente nos pasa de U a R. Entonces, su diferencial externo es igual a la derivada de F con respecto a aquí X alfa de X alfa. Entonces, esta es una de las coordenadas. Esta es una de las coordenadas. Si nosotros decimos aquí que el N es igual a 3, esto va a ser la derivada de F con respecto a X1 de X1 más la derivada de F de X2 de X2 más la derivada de F de X3 de X3. Entonces, eso es lo que tenemos en cada uno de estos puntos. Entonces, ¿qué valores toma? Va a volar, va a tomar los valores dependiendo de cómo nosotros estamos definiendo nuestro espacio. ¿Está bien? ¿Esto quedó claro? Ahora, esta definición, si bien es cierto, nosotros le hemos tomado un sistema de coordenadas, vamos a ver más adelante que en principio no depende del sistema de coordenadas. Ahora, esta aplicación derivación externa lo que hace es nos pasa de una forma de una K forma a una K forma más 1. ¿Está bien? Aumenta en 1 la, el, el orden de la forma, el orden de la forma. Entonces, este D, así como lo tenemos aquí, es el operador de derivación externa. Les voy a pedir a ustedes que comprueben que se cumplen estas reglas que son casi evidentes. P más Q es igual a de P más de Q y D de C punto P es igual a C de P. Aquí C es una constante, ¿está claro? Son P y Q, son K formas de un mismo orden y y Q K formas y C pertenece a los reales. C pertenece a los reales. Eso, jóvenes, por favor, ustedes lo comprueban. Bien, veamos un teorema. Existe un único operador lineal D un único operador lineal D que transforma una forma diferencial en otra forma diferencial de un orden mayor de un orden mayor para la cual se cumple la siguiente identidad. Es lo que se va a cumplir que D de P cuña Q es igual a D P cuña Q más menos uno aquí vamos a tener el grado de P uno elevado al grado de P por P cuña de Q y D de D de P igual a C ¿Está bien? Para esto en cualquier coordenada o sistema de coordenada regular x igual a x uno hasta x n se cumple se cumple a jóvenes a esta definición a esto le voy a poner uno ¿está bien? se cumple la definición uno la igualdad bien entonces tenemos este teorema entonces necesitamos nosotros un operador que cumpla estas dos propiedades y además cumpla estas dos propiedades ¿está bien? entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar para eso a ver un momentito voy a tratar de hacerlo relativamente corto porque es un poco larga esta demostración bien lo primero que vamos a hacer aquí es fijamos un sistema de coordenadas fijemos un sistema de coordenadas este sistema de coordenadas es el cual nosotros vamos a utilizar listo ya tenemos nuestro sistema de coordenadas y definamos de según la fórmula uno la fórmula uno entonces en primer lugar estas dos jóvenes ustedes quedan para que lo demuestren ¿está bien? entonces vamos a demostrar esta fórmula que está acá entonces vamos a decir lo siguiente esto le va a poner dos tres esto va a ser cuatro este va a ser cinco dos y tres que eran para ustedes ustedes lo comprueban entonces aquí vamos a decir sea que el grado de p es igual a k y el grado de q es igual a l entonces y vamos a tener de que p puedo expresarlo como una función o sea un valor de x y uno cuña de x y k y el q va a ser igual a un fi de x j uno cuña de x j l entonces nosotros tenemos eso efe y fi son funciones suaves son funciones suaves ahora nosotros no sabemos si es que se repiten índices en i y en j está bien no sabemos si se repiten índices en i y en j pero vamos a hacer lo siguiente si se repiten índices entre los conjuntos y vamos a poner l y j m entre estos dos conjuntos los denominamos alfa es decir alfa van a ser aquellos índices que sean comunes está bien eso que significa que cuando nosotros multiplicamos esto por esto vamos a encontrar dos factores de x alfa entonces en el producto p cuña cu p cuña cu hay al menos está bien hay al menos dos dos factores de x alfa eso es lo que nosotros tenemos acá eso está claro ¿no jóvenes? de igual manera en los siguientes productos de p cuña cu y p cuña de cu entonces en ese caso en esos factores que se encuentran nosotros vamos a tener ceros debido a la relación pero ahora vamos a ver bien a ver entonces vamos a suponer que no hay iguales ¿está claro? vamos a suponer que no hay iguales eso para evitar este problema si hay iguales rápidamente esto se demuestra esto se hace cero lo vamos a suponer que no hay iguales consideremos que p y q no tienen índices iguales eso simplemente por facilidad entonces nosotros vamos a tener lo siguiente vamos a escribir p cuña q va a ser igual a f por fi de x y 1 cuña de x y k cuña de x j 1 cuña de x j 1 bien esto para abreviarlo vamos a escribirlo de la siguiente forma esto va a ser igual al signo a ver vamos a ponerlo mejor así primero esto va a ser igual a s por f por fi un de x alfa 1 cuña de x alfa k más l es decir he puesto un nuevo índice sumativo que va desde 1 hasta k más l porque hasta k más l porque no se repiten si fue si se repitiese voy a tener que irle restando de 2 en 2 entonces aquí donde esto s es igual al signo de lo siguiente y 1 y k j 1 j l es decir el orden que tienen estos correspondientes con estos orden alfa y aquí tenemos k alfa k más 1 alfa k más l o sea que significa ustedes saben de que esas permutaciones nos cambian el signo en menos 1 por lo tanto de acuerdo al orden inicial que tenía en los nuevos órdenes que tengan según el número de permutaciones voy a tener el signo bien entonces a ver volvamos lo que queremos demostrar es esto entonces vamos a ver qué es lo que obtenemos entonces aplicamos 3 al producto cuando me refiero aplicamos 3 al producto o sea a este le aplicamos ah no disculpen sí ah no disculpen no es 3 aplicamos 1 es 1 el producto y la fórmula de Leibniz la fórmula de Leibniz es la fórmula de la derivada de un producto jóvenes acuerden entonces aquí vamos a tener nosotros los siguientes el diferencial de P cuña Q va a ser igual a S por diferencial de F punto phi cuña de X alfa 1 cuña hasta de X alfa K más L esto va a ser igual S aquí es donde aplicamos la regla Leibniz jóvenes ¿está bien? S que multiplica al diferencial de F por phi cuña de X alfa 1 cuña de X alfa K más L yo creo que esto lo voy a poner en la otra línea para que esté junto con su contraparte y esto más más S que multiplica ahora F por el diferencial de phi cuña de X alfa 1 cuña cuña de X alfa K más L entonces nosotros tenemos esto esto va a ser igual a lo siguiente a ver voy a expandir esto que está acá a ver para expandirlo hago lo siguiente este es D F cuña de X y 1 cuña de X y K cuña por este F esto es el diferencial nada más ¿está bien? ese es el diferencial de F y aquí nosotros tenemos el phi por de X J1 cuña de X JL más aquí vamos a tener con el siguiente F por phi cuña de X y 1 es de phi disculpen cuña de X y K cuña de X J1 cuña de X JK JL entonces esto es igual a lo siguiente esto no es otra cosa que de P de P y esto es Q cuña Q más aquí nosotros vamos a tener lo siguiente voy a escribirlo menos 1 a la K por F de X y 1 cuña de X y K cuña de phi cuña de X J1 cuña de X JL porque sale el menos 1 a la K porque este va permuta con este tengo un menos 1 permuta con el siguiente otro menos 1 permuta con estos K hasta llegar aquí y tengo el menos 1 a la K por lo tanto aquí nosotros nos damos cuenta que esto es igual a D P cuña Q más ese menos 1 a la K y aquí tenemos F o tenemos P cuña de Q con lo cual queda demostrado la expresión 2 en la expresión 4 esto está entendido jóvenes este es un caso particular si es que no no participan o en todo caso no hay ningún índice igual sin embargo se cumple si es que hay índices iguales también ¿alguna pregunta jóvenes? ¿qué pasó con el S en los paréntesis interiores? el S al momento que lo abrimos el paréntesis viene incluido es decir ¿por qué introduzco el S? lo introduzco porque estoy cambiando estos índices por los alfas ¿está bien? pero después vuelvo a esos índices vuelvo a esos índices entonces al volver a los mismos índices iniciales el índice es absorbido por eso ¿está bien? es decir cuando hago el paso de aquí hacia acá aparece el S y cuando hago el paso inverso digámoslo vuelve a aparecer el S pero el S al cuadrado es 1 el S al cuadrado es 1 ¿eso está claro? muy bien entonces eso es lo que nosotros tenemos vamos a ver la otra propiedad vamos a ver la otra propiedad primero para las cero formas cuando hablamos de cero formas nosotros nos referimos a una función F que nos pasa de U a R y aquí nosotros lo que tenemos es D de F es igual a D de F de XJ de XJ D de D de D de F es igual a D y aquí vamos a tener D F de XJ cuña de XJ esto vamos a tener lo siguiente segunda derivada de F de XI D de XJ y aquí tenemos D de XI cuña de XJ jóvenes esto está claro ¿no? esto va a ser igual vamos aquí estamos sobreentendiendo las sumatorias ¿está bien? entonces esto lo vamos a expandir vamos a tener la sumatoria de todos los I que son menores a J de la segunda derivada de F con respecto a XI con respecto a XJ de XI cuña de XJ más la sumatoria I menor a J segunda derivada con respecto a F de XJ de XI de XJ cuña de XI esto es lo que nosotros tenemos ¿está bien? esto es lo que nosotros tenemos esto es igual agrupo la sumatoria I menor que J y tengo la segunda derivada de F de XI de XJ de XJ disculpen menos segunda derivada de F de XJ de XI de XI cuña de XJ y esto es igual a C ¿está bien? en el caso general se demuestra de forma parecida ¿está bien? de forma parecida utilizando el concepto de aditividad entonces la segunda derivada externa de una función de una forma cualquiera nos va a dar siempre cero ¿tienen alguna pregunta jóvenes? ¿sí? 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 no hay preguntas todo está claro vamos a ver rápidamente el caso general tenemos D D de una sumatoria y uno menor que un y K tenemos P y uno P y K de X y uno cuña de X y K muy bien esto va a ser igual a D y prácticamente es lo mismo que está adentro así que lo voy a copiar nada más y ahorita solamente voy a acomodar aquello que es un poco distinto entonces aquí lo único que está cambiando es que tengo un D de esto ahí está un D de eso y adicionalmente aquí aparece un operador cú listo ahora esto va a ser igual la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas así que esto puede entrar dentro de la suma entonces tengo la sumatoria I uno I sub K tenemos D de todo lo que está dentro de todo esto entonces nosotros tenemos lo siguiente aquí un momentito aquí me falta un paréntesis ajá sí faltaba ese paréntesis entonces nosotros tenemos aquí K más un términos K más un términos o sea aquí hay K más un términos hay un sumando más ¿está bien? ahora todos estos por lo menos uno o sea en cada uno de estos vamos a tener un término de esta forma a ver en cada uno de los sumandos se tendrá un término de la forma D D X Y ¿está bien? al momento que yo derivo voy a tener un aquí aparece un D X Y que se va a multiplicar por S y S D D X Y por lo que acabamos de comprobar aquí es igual a cero con lo cual ya se demuestra de que para el caso general también es igual a cero ¿alguna pregunta jóvenes? ejercicios y nosotros vamos a tener lo siguiente si F es una cero forma demostrar que D F punto Q es igual a diferencial de F cuña Q más F D D Q ¿está bien? y vamos a ver este es uno dos demostrar estas son generalización es una generalización de aunque un momentito no ahí no más jóvenes con esto está bien hoy les he dejado varios ejercicios yo creo que el día de hoy acabamos aquí la clase ¿tienen alguna pregunta? no Q es una forma general Q una K forma bien jóvenes ahí quedamos el día de hoy ¿tienen alguna pregunta? bueno hasta luego jóvenes ¿tienes?